qué tal amigos entérate 24 controlar la ansiedad por comer dulces la ansiedad por los dulces es algo bastante común el cerebro para aliviar este tipo de tensiones busca esa dosis momentánea y fugaz de serotonina y dopamina con la que experimentar el bienestar los profesionales que pueden ayudar y ofrecer un tratamiento adecuado según el caso son el médico el nutriólogo y o el psicólogo algunos consejos útiles mencionados por expertos para evitar la ansiedad son primero que todo identifica tus emociones y necesidades intenta controlarlas haciéndote cuestionamientos propios el segundo paso que puede dar es hacer ejercicios o un deporte esto ayudará a sentir que recuperas el control y te ayudará a reducir los síntomas de ansiedad mantén una alimentación ordenada y consciente para ampliar esta y otras informaciones visita nuestro portal web entérate 24 puntocom síguenos en nuestras redes sociales entérate 24 veracidad en la información